Bueno, comentar que hoy día tuvimos sesión del Sistema Táctico de Operación Policial de análisis de la semana 19 del presente año, donde pudimos evidenciar los distintos avances en torno a seguridad pública y también la coordinación de los distintos despliegues en nuestra provincia. Participaron distintos alcaldes, el de Cartigena, el alcalde del Tavo, el cual expresó su molestia en torno al incremento de ciertos delitos en su comuna, atribuyéndole esta situación a la implementación del Plan Calle Sin Violencia, que actualmente Cartagena está en ejecución. Ahí, bueno, lo comentamos en dicha reunión de que este plan involucra crecimiento institucional en distintas dimensiones. Por un lado, tenemos, robustecimos lo que es la Fiscalía Regional, específicamente algunos delitos que nos están afectando, pero este robustecimiento de Fiscalía no solamente se ejecuta en Cartagena, sino que es un beneficio que también tenemos para el resto de comunas de nuestra región. como también tenemos fortalecimiento de la BDI.